bueno Joe, llegó el momento de entregar el premio Donald Sutherland para quien fue el Robesenas de Carlitos Wey yo tengo aquí tres candidatos pero uno, digamos, pienso que se lo lleva todo sin jockey, así que vamos a escucharte primero yo creo que estamos yo tengo tres también, debemos estar creo que bastante sintonizados porque mi premisa con el que lo que yo pensaba con el que digo que va a ser el ganador me dirán que sale mucho me dirán esto, pero no, para mí sale lo justo y para mí es el ganador sin jockey pero me parece que los tres que tengo son muy muy sólidos muy sólidos entonces comenzamos con el primero que es Vigo Mortensen como la Lin ese es el primero para mí obviamente no para ganar pero tuvo un papel que a todo el mundo le queda un papel pequeño y la bota la bota Vigo Mortensen en ese papel y es el personaje que a todo el mundo le queda de esta película y estaba haciendo una escena con Al Pacino no, brother o sea, el Pacino que venía de ganar un Oscar y realmente o sea, pues tú te acuerdas de Vigo ahora tomemos en cuenta también pues que no que Vigo Mortensen porque hay gente que dice ah, bueno los que han visto la película en inglés vivamente y que reconocen el tema que Vigo que su acento puertorriqueño que no sé qué y el de Pacino también lo critica la cosa es que Vigo Mortensen se habla español y Pacino no y Pacino se oye horrible y Vigo Mortensen se oye por lo menos español bien hablado exacto pero entonces Vigo Mortensen ¿qué pasa? que él habla el español digamos pero entonces creo que vivió en Argentina algo así en toda la en Argentina y creo que en Venezuela también exactamente sí entonces el acento más bien suena como sudamericano pero hey o sea, estamos siendo muy muy exigentes pero es que realmente el acto es como con Pacino digamos o sea pero 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 corríeme si me equivoco pero creo que en ningún momento dicen que Lalín era puertorriqueño nunca que la etnia de él es que Carlito dice en varias ocasiones y yo tengo un dato más adelante cuando se habla de los noricans ¿cierto? o sea le dicen digamos a los puertorriqueños en Nueva York después si Lalín estaba en ese clan pero incluso a Pacino también yo sé que yo he mencionado en episodios anteriores el tema del acento ¿no? ¿sí? y sí claro obviamente y lo hemos hablado venicio del toro cuando vano digamos por por traffic ¿cierto? que él es puertorriqueño y está haciendo el papel de un mexicano que no suena a un mexicano claro y entonces pues Pacino acá que el tema con Pacino acá fue que el tema pues no que sonaba a veces como Frank Slade es perfume de mujer a veces hablaba con acento sureño si de repente se ha hablado con acento puertorriqueño después se le salía Tony Montana y algo pero es que la actuación es muy buena si es muy buena y logra superar ese tema y eso es lo que pasa con Vigo Mortensen si total el segundo que tengo que este probablemente hubiera sido el mío si no es por el ganador es Frank Minucci como el señor Taglarucci Tony T esa parte no es que es brutal el tipo sale no sé ni cinco minutos y la verdad que da temor o sea cuando dice y que tú ves estas manos que tengo aquí con esta misma te voy a agarrar la cabeza y esa parte y todo el delivery que tiene ahí mientras lo está parqueando tipo con el pañuelo o sea todos los manerismos que tenía el diálogo que tuvo ahí fue brutal brutal o sea todo ese intercambio con Kleinfeld que le dice que cuando sales de aquí mira ya que es lo que le dice Kleinfeld después cuando lo matan en el bote mira como te salen los cangrejos y la cosa de los ojos y la tranquila el tipo o sea el tipo era ese personaje o sea fue un cast perfecto no sé ese ese es mi segundo candidato pero obviamente el ganador este asumo que es el que debes tener tú es John Leguizamo como Benny Blanco from the Bronx quien más roba escena que ese total o sea pienso que John Leguizamo o sea este fue por lo menos el papel que a mí me lo hizo conocer si sé que lo había visto en películas anteriormente pero este el personaje pues el que lo hace digamos que coja cierto tipo más de no devolverse un nombre pero es un personaje pequeño y mira lo que quedó que es la frase más reconocida de la película y obviamente el tiempo que sale se roba se roba la película o sea se roba todas las escenas en Benny Blanco sin duda la primera escena porque sale que no que cuando cuando Carlito le dice no aquí nueva gerencia no sé qué entonces el tipo le dice oye págale págale rápido qué está pasando puteando ahí a tu mundo no es que es brutal 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 la verdad que la botó John le dice sí sí totalmente pero ahora me dejaste un poquito con curiosidad porque tú dijiste que que tenías uno que pensaste que había aparecido mucho en la película a cuál te refería era Benny Blanco Benny Blanco pero sale tres veces sale tres veces o sea no yo pensé que te ibas a referir a Luis Guzmán no no si sale mucho en la película sale mucho sale mucho sí pero sí sí quisiera pues no yo como resaltar digamos ese papel porque realmente fue el papel que que también que puso Luis Guzmán en el mapa ¿no? y Pachanga es muy gracioso también muy gracioso y Luis Guzmán prácticamente todas sus apariciones siempre es muy pintoresco ¿no? en Boogie Nights sale en Magnolia también sale correcto en Punch Run Love también sale ¿no? y es un tipo siempre es como muy un tipo gracioso no sé o sea sí es un buen acto en Cocodero y los Dondidos también aparece solo digo solo digo yo bueno yo dije que yo traía tres candidatos tú mencionaste dos incluyendo pues al que yo traigo también como nominado a ganador voy a empezar digamos pues con Vigo Mortensen sencilla obviamente totalmente totalmente de acuerdo contigo yo o sea la votó totalmente y en una película o sea en otra instancia hubiera hasta ganado ¿cierto? claro Vigo Mortensen sí ahora el otro que yo traía también pero que tú parece que tú no lo consideraste para la lucha también me gustó para mí a mí me gustó John Ortiz como Guajiro también sí fue un buen papel lo hizo muy muy bien o sea digamos pero no pero no pienso que sobresalgo entiendo o sea no pienso que llegó al nivel ni de Tony T ni de ni de Vigo o sea Vigo la gente se acuerda de las escenas por Vigo la gente se acuerda de las escenas más que por Chompeng que por Tony T ¿entiendes? pero no pienso que yo que Ortiz se roba la presencia de Pachino cuando sale pienso que no sí es cierto sí pero lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que John Leguizamo o como Benny Blanco del Bronx la votó totalmente o sea cada vez que apareció en pantalla fue un tema o sea como esa o sea se comportó como un maleante total yo vi unas entrevistas con él y él dijo pues que afortunadamente Brian de Palma le dio como libertad para que él creara el personaje ya que él dijo pues que él había crecido con personas como Benny Blanco que tenían pues como esa actitud que tenían como ese ego él dijo yo conocía a Benny Blanco ¿sí? y entonces yo le dije a Brian de Palma pues no que yo quería interpretarlo así así de Palma en su genialidad le dijo sí adelante dale y es que o sea son digamos esa escena en la que Carlito digamos pues no lo tira por las escaleras hay un hay un plano digamos pues no un close up ¿sí? y entonces pues tiene la cara pues se ve malo y no es un tipo intimidante físicamente hablando no 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 es como el caso de Joe Pesci o sea es un tipo yo le dije como un tipo menudo ¿no? delgado pero que su su no sé su su manera de expresarse es intimida sí y que trate digamos como de pensar en otros papeles donde fuera tan intimidante como en este y no no lo puedo ubicar no sé si tú trajiste alguno pero no lo puedo ubicar digamos ¿deleísamos? sí no verdad que no o sea y lo hizo sumamente bien sumamente bien de verdad y bueno pues y el papel digamos obviamente pues no fue importante en la carrera de él así que es unánime ¿cierto? gana el premio Donald Sutherland como el roba escenas en Carlitos Way ¿quién y en qué papel? no le dices como Benny Blanco del Bronx así que por favor nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si se hubieran ido por uno de los otros candidatos que mencionamos o si en su defecto ustedes quieren digamos mencionar a una persona que no consideramos como candidato vamos a estar pendientes de sus comentarios gracias por ver este video necesito que me hagan un favor quiero que se suscriban le den like y hagan clic en la campanita pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal al darle like le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!